¡Suscríbete al canal! También conocido como English Master A 5€ la palabra Vamos al grano hermano que tenemos que seguir el tren del hype Que están siendo muchas cartas muy rápidas Expire Merchant, ¿vale? Mercancía expirada, ha caducado Podemos ver por ahí eso, no sé si es una cebolla caducada Un poco chunga, ¿no? Liendo mal Dos manás de brujo 2-1 Grito de batalla Descarta tu carta con el coste más alto Y último aliento Añade dos copias de esa carta a tu mano Es muy buena Es una forma muy sencilla de duplicar una carta de coste alto que tengas en mano, ¿vale? Tú lo bajas, además es un 2-1 Se descarta esa Morirá enseguida Es que morirá enseguida Y tendrás dos copias de ese coste alto Heidel Wuzis ¿Vale? Que es oasis escondido de druida Elige a uno Como siempre los druidades ya sabemos que van por ahí Seis manás, por cierto, elige a uno Invoca a un anciano 6-6 Con provocar Bueno O restaura 12 puntos de vida, ¿no? Volvemos a lo mismo Las cartas de druidas son muy situacionales Es lo bueno de esas cartas, ¿no? En un momento puedes necesitar más un 6-6 con provocar O en otro momento curarte 12 vidas Para matar al oponente al siguiente turno Entonces, a mí este tipo de cartas me gustan mucho Y sinceramente me gusta bastante la carta Scarlet Webber, ¿vale? Es la creadora de telaraña escarlata Seis manás Una 5-5 de cazador Una bestia Atentos ahí Grito batalla Reduce el coste de una bestia aleatoria de tu mano En cinco manás O sea, si una crinalta de la sabana te cuesta seis Pues con esto te cuesta uno Si le toca a ella, ¿no? Es buena, tíos Es muy buena O sea que A lo mejor en el turno siete Te bajas una 5-5 Y una puta crinalta de la sabana Perdónate el lenguaje Pero me gusta Me gusta Puedes tener mala suerte Que te baje una bestia a coste 1 a coste 0 Pero bueno En sí Me gusta Es una buena carta, tíos Es una muy buena carta Wild Bloodstinger, ¿vale? Otra bestia de cazador Ahí guapo Un escorpión Gigante Seis manás Una 6-9 Muy tocha Grito de batalla Invoca a un esbirro De la mano de tu oponente Y lo atacas Esto es una forma increíble De cortar combos al oponente Ese esbirro que hace un grito de batalla Que necesita para tal combinación O ese esbirro que hace que los hechitos Cueste uno menos Y luego tirarte bolas de fuego Lo que sea Pan, baja Wild Bloodstinger Que por cierto, no he dicho Significa el pica Puncha de sangre salvaje Me gusta mucho Las dos bestias que estoy viendo Me gustan mucho Esta carta Maravillosa Maravillosa Prácticamente seguro Que te cargas a la bestia Al bicho que baje De la mano del oponente Puedes tener mala suerte Y no Pero me gusta una forma De romper combos Con un buen bicho Bazar Mugger El ogro Al que llaman El bazar mugriento 5 manás De pícaro Una 5-5 Tiene en vestir Y grito de batalla Añade Un esbirro aleatorio De otra clase A tu mano No está mal No está mal Hay que añadirle Todos los factores extra Los stats no son buenos Para un cueste 5 Pero tienes en vestir Y ese grito de batalla Que no está mal Carta decente Desert Obelisk El obelisco del desierto La verdad es que Esta carta es súper curiosa Es como lo que diríamos Una carta edificio Que alguna vez hemos visto Como la legendaria De guerrero Que es una torre Son cartas muy curiosas Que yo creo que Debería explotar más Blizzard Y esta Bueno Vamos a verla 5 manás Neutral 0-5 Vale Es un edificio Una taca Se controlas 3 Obeliscos del desierto Al final de tu turno Hace 5 puntos de daño A un enemigo aleatorio O sea Tú consigues meter 3 obeliscos del desierto Y cada final de turno Hacen 5 puntos de daño En sí mismo Parece un poco difícil Conseguir esta combinación Porque de por sí Uno cuesta 5 Pero aquí jugarían Mazos que crean copias Que metes copia en el mazo Formas diferentes Incluso a lo mejor El secreto de paladín Que haces copias 2-2 Copias momia Pues podría tirar Un poco por ahí Así que es verdad Que cuesta mucho Y entonces Pierdes un turno Quizás en bajar Uno de los obeliscos Ya de por sí Y a lo mejor Tienes una combinación Para gastarte un montón De mana Y conseguir 3 obeliscos Pero Hacer tanto Para que luego Haga 5 puntos de daño Un esbirro aleatorio Que te peten Uno de los obeliscos Y ya Pierdas Ese ataque Que haces por turno No sé No sé Hay que ver más cartas Pero de por sí Parece difícil De combinar y hacer Drift Clever Da igual lo que significa Es un señor del foso Señores del foso Estos demonios 6 manás De brujo Unas 7-5 Demonio Grito de batalla Destruye a un esbirro Tu héroe recibe daño Igual a la vida De ese esbirro Me parece una cartaza Tíos Tienes un removal Que sí que pierdes vida Si tienes 5 de vida Ese esbirro que matas Pierdes 5 de vida Pero tienes un removal Y un 7-5 Por 6 manás Uh Pierdo un poco de vida Pero es que a lo mejor Es una criatura Que ni siquiera tiene mucha vida Pero es clave Matarla ¿Vale? O tiene mucha Y es un golpe Que merecemos hacerlo Bueno es que encima Elegimos el objetivo Ese no es aleatorio Ni nada Es muy buena carta El Rift Clever Y es un demonio A la altura De un demonio épico Y un señor del foso Padísimo Tíos Me encanta esta carta La verdad es que Están saliendo cartas Muy chulas De esta expansión Parecía que al principio Pero las cartas Más normales No legendarias Más normales Están muy guapas Muy impactantes Edil Recruit Reclutador del mal 3 manás De brujo también Una 3-3 Por 3 manás Grito de batalla Destruye A un lacayo amistoso Para invocar un demonio 5-5 Un lacayo cuesta un maná O sea que Aunque lo bajes justo Al mismo turno Un lacayo Que tengas Y esto Lo destruyes A tu lacayo amistoso Y invoca un 5-5 Por 4 manás Tienes un 3-3 Y un 5-5 Es muy buena Esta carta También Tío Guau Hunter's Pack El pack de cazador De toda la vida El que nos llevamos A la montaña Al hacer una excursión 3 de maná Cazador Añade Una bestia cazador Aleatoria Un secreto Y un arma A tu mano O sea que Por 3 manás Bestia Secreto Y arma Aleatoria A tu mano No está mal No está mal Es muy aleatoria En ese aspecto Quizás molaría Que robara Esas 3 cosas Pero de tu mazo Y tú sabes Lo que viene Pero al ser aleatorio Bueno no sé Si se utilizará La veo de centilla En plan Que se puede hacer Porque coño Ganas 3 cartas Que pueden ser Muy potentes En la partida Pero claro Gastas 3 manás Pierdes un turno Quizás Habrá que verlo Bloodworn Mercenary Que es mercenario De sangre caliente Decir que el arte De esta carta Me flipa Un elfo de la sangre Con pelo blanco Y como fuego Y guau Es una pasada El arte de esta carta Me encanta Hay gente que ha criticado El arte de esta nueva expansión Pero luego ves estas imágenes Y dices ¿En serio? Es brutal Es de las mejores artes Que he visto en todo Herston Este pedazo de elfo Epiquísimo 3 manás de guerrero Una 3-3 Grito de la talla Elige A un esbirro Amistoso dañado E invocas una copia de él Esto está rotísimo Dios O sea que tú tienes Un pedazo de bicho Tradeas con una mierdecilla A lo mejor lo hieres Aunque sea de dos puntos Bloodworn Mercenary Toma una copia De ese pedazo de bicho Por 3 manás Una 3-3 Muy buena Además que tú Puedes dañarte Tus propios esbirros Como guerrero Con alguno de tus hechizos Muy fácilmente ¿No? Entonces incluso Puedes jugar tu hechizo Pam, pal Robas tal Haces una copia Me encanta Tío Vaya cartazas En serio O sea Son muy buenas cartas Son muy buenas cartas Que no son súper legendarias Son cartas normales Épicas Poco comunes Etcétera Pero que crean Un gran impacto Mesa Me gusta Me gusta Por donde está yendo El tema Espero que hayáis disfrutado El vídeo Irán viniendo más vídeos De estos A medida que vayan avanzando Las cartas Dadme vuestra opinión Sobre estas cartas Que os he mostrado Compartid el vídeo Suscribíos Y nos vemos En otro vídeo Fullstreaming Bye bye Hace mucha calor Me muero Pronto todos Servirán al rey Exánime Oh This You crazy Mother Mesa 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 Mesa